No vienes, no sé, tal vez, así es el alto No se muestran las primeras, es porque libero me saltas tú Pa' que el mar no se vuelva a quiebrar, se quiebra, se nota y aparezca tú El alto, era peligroso con Inácio y sobrevivir tanto Y estaba tan hecho un azul, encerrado ante mi amor Y de esos que te agradan que te cagan que no te caen más Y de esos que te cagan todos días que no se olvidan ¡Gracias! 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 Amén, acérquense, güey, es mamá. Amén, acérquense, güey, es mamá. Así es el amor, así es el amor, así es el amor. Amén, acérquense, güey, es mamá. 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 Así es el amor 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 No me preguntes qué fue, qué sé, ya ves Así es el amor No me preguntes qué fue, qué sé, ya ves No me preguntes qué fue, qué sé, ya ves Así es el amor 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 Así es el amor